Aguinaldo, por las casas, solían ser los pobres los que iban a las casas de los ricos. Si la edad viva era buena, los cantantes lo agradecían con lo poco que podían dar desde su pobreza, la música. Por eso, las peticiones de Aguinaldo solían ir acompañadas de canciones como el romance que interpretaremos a continuación. Se llama la dama y el pastor y lo entornaremos como se hacía en el madrileño pueblo de Fuantireña de Tajo. Juan Mireño. Juan Mireño. Estando el picaro gris, de amor es muy descuidado, vino la bella Zagalas, sí, sí. Pastor quiere ser casado y adiós, y adiós. Responde el picaro gris, yo contigo no he tratado, tengo el ganado en la sierra, sí, sí. Ya, ya me tengo que ir, y adiós, y adiós. Pastor que estás en el monte, comiendo pan de esternos y te casarás conmigo, sí, sí. No comerías blanco y bueno, y adiós, y adiós. Responde el picaro gris, más quiero pan de esternos que no casarme contigo, sí, sí. Y con el redón blanco y bueno, y adiós, y adiós. Pastor que estás en el monte, comiendo pan de esternos y te casarás conmigo, sí, sí. No comerías en rica, oye, y adiós, y adiós. Responde el picaro gris, más quiero pan de esternos y te casarás conmigo, sí, sí. Y allá me tengo que ir, y adiós, y adiós. Pastor que estás en el monte, comiendo pan de esternos y te casarás conmigo, sí, sí. Dormirías en colchones, y adiós, y adiós. Responde el picaro gris, más quiero pan de esternos y te casarás conmigo, sí, sí. Y dormiré entre colchones, y adiós, y adiós. Después pasarás conmigo, mi padre te diera un pulo pa' que vinieras a verme, sí, sí. Te noté con disimulo, y adiós, y adiós. Después me cuadré, me diera la carneta y el buen cojo, yo no me caso contigo, sí, sí. Porque eres puertado, y no voy a dar un pulo pa' que vinieras a verme, sí, sí. Para el picaro gris, más quiero pan de esternos y te casarás conmigo, sí, sí. No te da dañelo, y adiós, y adiós.